Ya se lo contábamos en titulares, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de salario mínimo entregada por el Gobierno. Para conocer reacciones, tomamos contacto a esta hora con Guillermo Navarro. ¿Cómo estás Guillermo? Buenas noches. Buenas noches. Es un escenario que se complica para el Gobierno acá en el Congreso, porque definitivamente fue rechazado en la Cámara de Diputados este proyecto de ley que reajusta el salario mínimo. Recordemos que el Ejecutivo había ingresado un proyecto que contemplaba un aumento salarial del 5% y que subía el salario mínimo a unos 191.200 pesos. Debido a la oposición que había mostrado justamente la concertación y el bloque opositor en general, junto a parlamentarios de Renovación Nacional a esta cifra que se consideraba muy baja, el Gobierno hizo un esfuerzo durante esta mañana y subió de 5 a un 6%. Vale decir, estaba presentando definitivamente un reajuste de un 6% que equivale a unos 193.000 pesos. Esa es la cifra que fue a la Sala de la Cámara de Diputados y que finalmente se discutió esta tarde y posteriormente se votó. Una discusión bastante complicada porque desde el primer minuto se sabía que la cifra continuaba siendo considerada como insignificante o como muy menor por parte de los parlamentarios de la concertación, quienes piden que el monto se acerque mucho más a lo que pide la CUT, que son 250.000 pesos. Por eso no extrañó que el debate fuera bastante intenso y que se registraran incluso alusiones bastante cargadas desde el punto de vista político. Revisemos en tal sentido parte de lo que ocurrió en el debate dentro de la Cámara de Diputados. Yo agradezco que el ministro haya llegado porque de los 300 pesos de ayer que estaba calculando era Bongüenco Chuflí, hoy día al aumentar esos 300 pesos a 300, calculé aquí, son 366 pesos. Eso me dio para mejorar hacia un chocman, presidente, que yo con mucho gusto terminando mi intervención para dos chocman al día quizás alcance este reajuste. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A ver. ¿Aguía ser la idea de legislar en la Cámara de Diputados? Gracias. 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 Y de las próximas semanas, porque recordemos que la próxima es semana digital, por lo tanto, toda esta discusión se atrasa y nuevamente el salario mínimo no va a estar en julio, sino que va a tener que hacer retroactivo. Claro, va a tener que pagarse después ya en los últimos días del mes de julio, los primeros de agosto, lo que corresponde a ese citado mes. Bueno, Guillermo, estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches.